El que no levanta la mano, lo pide a ese perro en el culo, ¡sabón! El que no levanta la mano, lo pide a ese perro en el culo, ¡sabón! El que no levanta la mano, lo pide a ese perro en el culo, lo pide a ese perro en el culo, ¡sabón! El que no levanta la mano, lo pide a ese perro en el culo, ¡sabón! Un saludo y no me pide a ese perro en el culo, ¡sabón! El que abonnia el culo, ¡sabón! El que no levanta la mano, ¡sabón! ¡Suscríbete al canal!